Bienvenido, en este tutorial te mostraremos cómo habilitar el uso individual en todos los cupones de WooCommerce. Si has creado una campaña de marketing a base de cupones y tus clientes están usando dos o tres veces los cupones al momento de la compra, sabemos que ninguno de nosotros quiere perder dinero y para eso debemos activar el uso individual de los cupones para que los clientes puedan usar solamente una vez el cupón. Para eso usaremos el editor masivo de cupones WooCommerce. Este plugin te permite administrar todos tus cupones en una hoja de cálculo, contiene una herramienta de búsquedas avanzadas y un editor masivo con el que puedes hacer cambios rápidamente. Puedes descargar el plugin usando el enlace de la descripción de este video. También te dejaremos el enlace a nuestro tutorial escrito. Primero, queremos mostrarte cómo activar el uso individual para los cupones usando la hoja de cálculo. Debemos ir a la columna uso individual y activar la casilla. Una vez que hayas activado la opción para los cupones que desees, guarda los cambios, solo haz clic en guardar. Ahora el uso individual para los cupones estará activo. Si quieres puedes activar la opción uso individual para los cupones que contienen una palabra clave en el título. Primero debemos abrir la herramienta buscar. Escribimos la palabra clave en este campo y ejecutamos. Ahora que los cupones se han filtrado en la hoja, abrimos el editor masivo. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. Seleccionamos el campo uso individual. Estableceremos un nuevo valor y activamos la casilla. Por último, ejecutamos el cambio masivo. Todos los cupones filtrados tendrán activa la opción uso individual. El editor masivo de cupones WooCommerce te permite administrar todos tus cupones rápidamente. Puedes descargar el plugin usando el enlace en la descripción de este video. Visita nuestro sitio web para recibir asistencia en nuestro chat en vivo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más video tutoriales.